Gracias señores, para abrir un vuelta y media más. Hoy, día de los gnocchis, y sí, y sí, almorcé gnocchis. Así que este aplauso es para mí. Almorcé gnocchis y es la primera encuesta del día de hoy. ¿Comiste o vas a comer gnocchis? ¿Comiste o vas a comer gnocchis hoy, Tati? Hoy, porque en la vida habrás comido gnocchis. Sí. Tal vez de la pasta más fea o la más insignificante. Está aquí. Pero hoy dije sí, dentro del gnocchis. Olvidable. Bien. ¿Sí o no es la respuesta? ¿Vas, comiste o vas a comer gnocchis hoy? ¿Sí o no es la respuesta? ¿Con qué salsa? ¿Qué le puse? Boloniesa. ¿Qué le puse? Si hiciste las cosas bien, fileto o tuco. Para mí, boloniesa. Mi compañera me conoce. Boloniesa. Andaba por la calle, como cantan los decadentes. Andaba por la calle por ahí. Andaba haciendo dedo, dicen. Y vi un símil restaurante y dije, entro, plato del día gnocchis. ¿Símil restaurante? No, era un restaurante. Y entro, plato del día gnocchis, pero venga. Vos sos el que reemplazaste ahí, ¿verdad? No lo reemplacé. No te cobro. ¿Y qué salsa puede ser? Me dijo boloniesa primera. Era adentro y dije, dale. Ya. Es la mejor. Perfecto. Para mí es demasiado. ¿Para mí? Sí, sí. Pero le pone un poquito de picardía al gnocchi, que es lo mismo que nada. El gnocchi es casi un moco. Es durísimo lo que estoy diciendo. Sí. Pero, no, es más, ¿no? Pero es como una plastilina, en realidad. No, te lo van con más con estofado, si se quiere. A mí me gustan los que hace mi mamá, que son de ricota. Entonces son más livianos. Bien, yo comí de espinaca. Son un bañil igual. Yo comí de espinaca. Peor invento. Pero me gusta la pasta verde. A mí me gustan los de remolacha también. Los que tienen un toque más recordable. Una fantasía, claro. Tiene algo para recordar. Bien, saludamos a la audiencia de vuelta y media en este miércoles. Me encanta que hoy viene Ángela Leiva. Sí. Que nunca la tuvimos, no la conocemos. No. Me queda espectacular. Es cantante. Está actuando ahora en la serie de Polka. Así que hoy vamos a charlar con Ángela en un rato nada más. Hoy viene Galia Moldavski y trae unos temas fundamentales. Hermosos los temas que trae Galia en el día de hoy. Vamos a jugar a quién tiene más seguidores en Instagram, señoras y señores. Sí. El juego del momento que no nos entró en el día de ayer. No. Y hoy, ¿saben qué? ¿Qué? ¿El día mundial de qué? ¿De qué? Es el día mundial del corazón. Ay, qué temazo. Hoy es el día mundial del corazón. Lindo día para sacar turno con el cardiólogo. Por ejemplo. Te digo corazón, ¿qué me decís? Hoy te digo Good Doctor. Ajá. De Good Doctor. Ah, la estás viendo. La estamos viendo, sí. Argometría, te digo yo. Muy bien. Se utiliza mucho la palabra corazón. Debe ser no para insultos. Porque para insultos se utiliza mucho genitales. Yo ya la uso para nombrar gente como una señora grande. Claro, corazón, ¿me alcanzás esto? Claro, corazón, te pido esto y mi chica no lo hubiera hecho porque podía parecer te estoy tirando onda. Claro, pero ¿qué le vas a hacer? Le digo corazón a todo el mundo. No, no, pero puede ser para tirar onda y a veces hay algo de irónico también. De corazón, como decirle genio. Yo lo digo mucho en la bici. Pasaba yo, corazón, tranquilo. También lo usas. Medio gozador. Pero salgo, los genitales para los insultos. Pero del resto del cuerpo, lo que más se usa es el corazón, me parece, ¿no? ¿Qué sentido? Para canciones, para decir, me rompió el corazón, lo llevo en mi corazón. Sí, es medio cliché. Aguantá corazón, dicen los relatores. La idea de... Alguna vez leí que la idea del corazón como centro de los sentimientos, como el cerebro de la parte sensorial, es bastante nueva. Sí. Por ejemplo, creo que los griegos usaban a las entrañas. Y cuando leí eso, me parece mucho más acertado atravesar las... Claro. Las emociones atraviesen o se generen o se centran en las entrañas y no en el corazón. Sí. Ahí estoy de acuerdo. Sí, cuando dice... A veces decimos, me salió de las entrañas también. No, vos decís, tenía mariposas en la panza y es que te duele la panza de los nervios. Claro. Yo creo que el amor... Son mariposas, en realidad. No, el amor y la angustia, me parece, están más ahí físicamente. Lo sentimos más que en el corazón, que es más de un infarto. Claro. El corazón se dice el bobazo. Bueno, pero tal vez porque... Y el ataque de pánico. Pero tal vez porque el corazón tiene que aguantar esas cosas, ¿no? Ahí va. Tal vez está relacionado con eso. El corazón bombea más o menos. Entonces, si ves al chico que te gusta, puede latirte más fuerte el corazón. Bombea cinco litros de sangre por minuto el corazón. Cinco litros de sangre. No. Y este es corazón valiente. Es cinco litros de los siete que se supone que tenemos. Sí. Como que cada dos horas te pasó toda una vuelta entera. Qué loco que su misión sea latir siempre. No, siempre no. No tiene descanso. Bueno, sí, es su misión. Claro, por eso. Cuando no late, no contás el cuento. Mide aproximadamente unos 12 centímetros de largo. Bastante. ¿Cuánto es? Y nueve de ancho. Hacelo en dedos. ¿Querés que te muestre? Como una empanada chiquita. Como una empanada salteña. Más grande que una empanada, me parece, ¿no? 12 centímetros. No sé. ¿Es así, 12 centímetros? Más o menos. Así te estoy haciendo. Y dice... Qué linda, ¿no? Muy linda, Marina. Cuando hacemos medidas con las manos, perdón, ya sé que nos vamos a ver el tema, pero esto es fundamental lo que te voy a decir. Sí. Cuando alguien le hace medidas entre el pulgar y el índice, ¿qué estás tomando? ¿Las uñas o las yemas? No, las yemas. Yo me lo pregunté. Dos centímetros más. Yo tampoco me lo pregunté, pero yo apunto las yemas. Yo pienso en lo de adentro. Yemas. Sí, yemas. Luz entre yemas. Yemas, por supuesto. Late 80 veces por minuto el corazón. Son menos. Es un montón, ¿no? Y si estás más arriba andás cardiólogo. Sí, sí, sí. Late más de... Bueno, se supone que hay que ver qué vida, pero supongo que tendrá que ver con el promedio, la expectativa de vida. 3.000 millones de veces a lo largo de la vida. Mirá vos, 3.000. Bill Gates tiene más dólares que yo latidos en toda una vida. Sí, sí. A los varones nos pesa entre 280 y 340 gramos. Bien. Pensá que un paquete de sal de cuarto kilo... Claro. Es pesado el corazón. Es pesado el corazón. Es pesado. ¿Quién canta esto? Y este lo canta... Maluma. Maluma. Las chicas entre 230 y 280 gramos. Ahí está el machismo. Ahí está. Alguien. Pero... Ah, mirá. Mirá. El corazón de las mujeres. Late 10 veces más por minuto que el de los varones. Sí, porque estamos más cosas las mismas. Sí. No estamos en esto, en lo otro. Bueno, y acá viene un estudio realizado en Suecia que habrá que chequearlo. Dice, los cantantes de los coros sincronizan los latidos del corazón entre ellos. Mal. Esto es debido a que coordinan su respiración cuando cantan en grupo. ¿Puede ser? Ah, tiene lógica. Sí. Y con el bebé también. Cuando lo dormís ahí, cuando es un cachorrito, medio que sincronizás. No el latido, que les late más rápido, pero la respiración sí. Si no, no podés tener nada encima que respire distinto. Claro. Y vos, cuando pones tu oído, tu oreja, en la espalda de una persona, escuchás el corazón. Yo escucho. Y cuando habla, escuchás rarísimo. Un eco tremendo. Un eco tremendo. Sí. Un eco tremendo. Sí. La jirafa, justamente, es el único animal con el corazón al revés. No te la creo. Sí. Es rara la jirafa. ¿Y Alan? ¿Y Alan? No hablamos con Alan ayer. No nos podemos comunicar con Alan. Ah, me acordé recién. ¿Sabés qué? Ahora está jugando el Barcelona. Renunció a su laburo, Alan. No. Y no nos pasó el teléfono. Qué malo. No, pero está bien lo que hizo Alan. Dijo, yo laburo acá porque juega Messi a media cuadra en Barcelona. No juega más, me voy. Sí, por ahí trabaja en París. ¿Cómo está el teléfono que ponga ahí? Alan, te fuiste a venir a París. Le voy a extrañar. Danos señales de vida, Alan. Tal vez nos está viendo, Alan. O nos está escuchando. Sí. Bueno, podemos llamar a mi prima que habla igual. Mi prima Montse. No, pero Alan es Alan. Ahora está jugando el Barcelona y está perdiendo una vez más. Igual. Sin Messi. No, no, no. Ustedes se la buscaron. No muertos. Se la buscaron. Se la buscaron. Ustedes saben que la jirafa duerme con el cuello erecto. El corazón hace tanta fuerza para llevar sangre hasta el cerebro de la jirafa. Sí. Que si la jirafa se acuesta más un tiempo prolongado, le revienta el cerebro, le revienta la cabeza. Claro. ¿Cómo se lo contaron a otras jirafas para decir, che, no se acuesten más? No, pero es natural. Cuando vean que moría una, dijeron, mmm. Acá hay algo raro. Hay algo raro. Acá hay jirafa encerrada. Dorme sentada, ir mal. Dorme es para siempre. Es rara la jirafa, ¿eh? Es hermosa. Hay animales rarísimos. Sí. La jirafa entre ellas. Sí. La jirafa entre ellas. Muy rara. Vos decís, tendrás sentimiento. ¿Cómo será la jirafa? No, claro. Y acá valoramos mucho el cuero de la vaca. La piel o el cuero de la jirafa es algo hermosísimo. ¿Vos querías vender eso? Háblame en una época. Hicimos una guita con marfil, con jirafa, así todo oscuro. Que esforrabas termos, ¿no? El animal con el corazón más grande es la ballena azul, dice. Y va. Corazón mentira. Y esto, bueno, esto está relacionado con uno de los grandes cuentos de la literatura, que es el corazón de la Thor, que de ahí se basó después Cerati para hacer la canción. Cuento de Edgar Allan Poe. Salud, jirafita. Un corazón sacado del cuerpo humano, esto es lo tremendo. Puede seguir latiendo. Lo sacás del cuerpo humano y puede seguir latiendo. De Good Doctor. Y manteniéndose funcional durante horas. ¿Horas? Horas, dice acá. Temazo, por favor. Temazo, corazón del actor. Pero fuera del corazón, pero quiero creer que conectó el cuerpo. Si le cortan todo, si no tiene que bombear. ¿Qué temazo? Y pero tal vez hay una especie de inercia del rebote. No, no, no lo pongo en duda, no sé nada del corazón. Pero fuerte, ver tu corazón ahí como papa, 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 papa. Es raro que veas a tu propio corazón si te lo saca. Salvo que tengas dos corazones. Sí, como tenía, no, ¿cuántos? ¿Un solo pulmón quién tenía? Mostaza Marlos. Creo que era mostaza, pobre, tal vez lo estoy ensuciando. No, te equivocas. ¿Cuántos pulmones tiene? Mostaza, ¿cómo corrió? Uno, como todo. José María le dijo. ¿Alguien comió corazón de vaca o santicucho? Creo que se llama santicucho el plato peruano. No. Ah, eso habré comido. Esa es una carne durañona, rica, pero durañona. Qué buen tema este suadestéreo, ¿eh? ¿Qué más? ¿Escuchamos un poquito? Me acuerdo cuando... Y hablamos arriba. Ah, arruinémoslo. Me invitaba a hacer los coros de este tema. Al principio dije, ¿qué hago? ¿Lo hago, no lo hago? No, pero eso era un carajo que se va a... Ah, era un carajo que no era suadestéreo. No, no era suadestéreo. Bien. Y estoy pensando, ¿qué podemos hablar con respecto al corazón? A invitar a la audiencia. No quiero ir al bajón, a los ataques, a los infarques. No, jamás. Quiero salir de ahí. No, jamás, negar, negar. Quiero salir de ahí. Oh, mi corazón. Oh, mi corazón. Porque se puede hablar de gente enamorada también, pero medio... Sí, pero bovita. Sí. Segundo gol del Benfica contra el Portugal. Se está jugando el mejor campeonato, Felipe Jale, que es la Champions League. El mejor campeonato del mundo. Incluso un poco mejor que el Mundial. Mirá lo que te digo. Gol. Sí. ¿Lo ha repetido? Sí, claro. No tiene sentimiento, no grita más. Fue de papi, fue el de papi fútbol. Fue el de papi fútbol, bien, ¿no? Habla toquecito, toquecito y adentro. Esta gilda otra vez. Se me ha perdido un corazón. Debe estar con el unicornio de Silvio. Puede ser, se perdieron juntos. Muchas cosas se perdieron en los temas, ¿no? En la cancha se usa mucho la palabra corazón. La gente dice, te llevo acá en el corazón, lo llevo en el corazón. Claro, nadie dice lo. En las entrañas dicen algunos. O soy de tal hasta la médula, te dicen. Sí. Soy de tal equipo hasta la médula. Pero después hay otros órganos que no tienen tanta fama. Nadie dice, mis cuerdas vocales. Nadie. Mi riñón. No. Sin embargo, ¿sabes qué está mal? Las cuerdas vocales, por ejemplo, concentran y alivian angustia. Son fundamentales para el estado de ánimo. Las cuerdas vocales. Y no le damos pelota. Pero no le damos bola. No. No le damos bola. No, no, no. Muy poco. Incluso nosotros que deberíamos darle más. Sí. Una vez a un amigo nuestro, que por lo que voy a contar no voy a decir el nombre, porque si quiere que él cuente la anécdota, tenía mucho dolor en la ingle, en la zona baja, en la huevitos, básicamente. Fue el médico preocupado. El médico dijo, eh, cuando lo veo a Guido, dijo, ah, bueno. No, 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 era otro, era otro. Y empieza la mía, tipo, che, estás a traerle cuenta que estaba trazando un montón, un montón de problemas. Y el tipo le dice, el sos un dolor de huevos, viene, porque ahí también se puede concentrar también. Ante el estrés podés llegar así. Muy bueno. Lo que pasa es que también los médicos ahora con estrés meten todo en estrés. Todo es estrés. Es cierto también. Todo es estrés. ¿A tu perro? A tu perro. No, a perro me parece ya convencional. Tal vez en mi caso es no convencional, por mis antecedentes. Pero muchos seres humanos aman a sus perros más que a las personas, la gran mayoría. Hablamos de amor en general, no solo amor romántico. Amor en general, un amor no convencional. Gente que le tiene amor a un objeto también. A un objeto, por ejemplo. Amor al ajedrez, por ejemplo. Amor al ajedrez. Es no convencional. Yo a cualquier arbolito de Navidad que vea. Y es un amor no convencional. Sí, pero es mucho amor, ¿eh? ¿Sentís amor? ¿Sentís amor? Siento amor. Más que con algunas personas. Sí, muchísimo más. ¿Oblap o un arbolito de Navidad? No, no, no. Oblap, Oblap. Pensé que era un arbolito. No, Oblap. Sí. Pero sí, ya estoy en clima. Sí, ya estás en clima y estamos a la vuelta de la esquina, Graf. Sí, sí. A la vuelta de la esquina. Fue hasta el 25% del año. Sí, bueno. No, no, pero ya se siente. Ya se siente. Bien. No puedo abrir mi cuenta de Twitter de nuevo, Tati. No sé qué está pasando. Es porque tenés las manos cruzadas. Soltar el brazo. Es un capo, se va. Sí, qué genial también. Esta canción es hermosa. Sí. ¿Sabés cuál es? Esta sí, por supuesto. ¿Dive? Me acuerdo del parquímetro. Ya lo nombramos a Fernando Peña hoy. No, esto no lo voy a decir al aire. No lo voy a decir. Bueno, no lo digas. Estaba pensando en qué pasa. No, pídame que lo diga. Ah, perdón. Decilo, contalo, contalo. No, no está bien que lo diga, me parece. Está muerto. Entonces no lo digas. No, no es sobre Fernando. Ah. Es sobre otra persona que no está. ¿Y ya murió otra persona? Sí, claro. ¿Tenés familiares queridos de esa persona? No, pero es una persona muy importante para el país. En Rosario Gacino. Muy importante para el país. Claro. ¿Es presidente y no tiene un solo amigo en el partido? No, 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 no. ¿Escaloni? Era doctor. Ya sabemos de quién hablamos. No. ¿Escaloni del corazón? Era el doctor argentino. Ah, no, no. Nada que ensuce. Nada a su alrededor. Nada, entonces. Adelante, habla. Estaba pensando en qué pasa si nos tomamos un ratito para elegir la canción de amor en español definitiva. Ah, me gusta. Qué lindo. Al dar un ratito me refiero a que vayan tirando los oyentes, vayamos picando canciones. Corazón de los decantes. Me encanta. Es lindo. Son con agujeritos. La nota. ¿Cuántos años tiene esta nena hoy? Sí, claro. Trabaja en ANSES. Sí. Bien. Está en cana. Sí. Está llenando de... Bien, la canción, a mí hay una canción de amor que me gusta mucho, tiene que ver con el sufrimiento, el amor casi siempre. Sí. Ninguna canción dice, qué contento estoy, nos casamos el sábado. No. Pocas. La mayoría dicen, son canciones de desamor en realidad. No, el amor después del amor tiene varias de esas. Es verdad. Te vi, Un vestido de un amor, Bello Abril, que es otro disco. Es verdad. ¿Cómo le tapé la boca? Su chiquito lo dejé al pelado. Pero tenés razón. Hay corazón, corazón. Sí, tenés razón. No viene más Marcela Morelos, ¿saben? Pablo tiene un poco de razón. Sí. Qué linda, ¿no? Mucha razón tiene. Mucha razón. A mí la pasa bien. A mí el tango nada, el tango nada me vuelve loco. Me vuelve loco el tango nada. ¿Pero dice corazón? No, pero estamos buscando canciones de amor. De amor, de amor. No, eso es una pregunta la que yo. Entonces, esto no le gusta a Guido lo que estamos haciendo. Tenemos encuesta. Por un lado tenemos encuesta. Guido odia cuando hay muchos temas. Sí. Por otro lado, estamos escuchando... Marcela Morelos. No, sí. Y queremos escuchar historias de amores no convencionales. Ajá. Entre personas. Amás a la tía de alguien es no convencional. La más, por ejemplo. Llevo el auto a la grúa y me enamoré de quien manejaba el camión. No convencional. Amor no convencional hacia algo material. Claro. Sobre a una fecha como Julieta que ama a la Navidad y a su arbolito. Y además estamos buscando la canción de amor en español definitiva. Bien hablamos. Empiezo por... Podemos elegir tres, por lo menos. Nada para mí es una canción que podría ser una de las canciones de amor definitiva. Y me va a haber que repasarla un poco. Pero es difícil. ¿Podemos escuchar nada? Sí. No tirás, jova, nada. Bueno, pero... Por Julio Sosa, por el polaco. Claro, no. Por Julio Sosa me parece más arriba. Julio te la levanta un poco. Por Adriana Varela, también. Hoy justo Tripa y Flor cantaron Love of My Life. Pero es en inglés. Es en inglés. Es en inglés, Pablo. Estaron Lobo of My Life. ¿Quién no me deja terminar? Son dos canciones preciosas. Sí. Y son candidatas a hacer las canciones de amor en español definitivas. Hermosísimas. Sin lugar a dudas. Fito, creo que te cae con un ejército para... Sí, sí, sí. Y Andrés también. Andrélo también. Sí. Estoy buscando canciones de amor. ¿Cómo se llamaba? Hay una que me gusta mucho que ni en pedo va a clasificar, pero me parece una linda canción. Esa que empieza diciendo, tenías el vestido más bonito de todo el tendido. Tenías el vestido de... El sueño de los... El tercio de los sueños. El tercio de los sueños. El tercio de los sueños. Pero no me pidas que no sea un inconsciente. También. Es extraño. Pero Ancia en Plaza Francia. No, no. Paloma, paloma. Pero los aviones. No, no. El disco no queda brutal entero. Entero. Hablemos de discos. Arre. Sí. No, no. Paloma es candidata también. Paloma es candidata. Paloma es candidata. Paloma es candidata. Sí. Bueno. Y dale alegría a mi corazón también. Es un temazo. Es un temazo. Que te empiece a emocionar más de grande. Puede ser. Que era un tema... A mí me pasa que era un tema... No, para mí siempre fue una canción tremenda. Ah, para mí no. A mí era un tema escuchaban mis papás en sus randoms. Ajá. Entonces los temas de los papás están en un lugar. Cuando vos te vas haciendo grande y tus papás son colegas. Y vos sos tu mamá. Tus papás son colegas. O tus papás están más jóvenes que vos también. Eso también. Qué lindo. A ver. Para mí igual esta canción no es de amor. Perdón, aunque sea de amor. Entiendo lo que decís. Pero no es... Es el tema para salir campeón. Sí. Muchacha ojos de papel. Muchacha ojos de papel. Sí. No se prendieron ahí. No, no me... No me... Sí, es tremenda. De vuelta, me parece una canción bellísima. Es de amor, pero no es de amor. Pero hasta el flaco se burlaba. Sí, sí. Cuando le pedían muchachas ojos de papel, le decían, pará con mucama, ojos de mantel. Porque tenía lindo, espineta eso, que su público era muy solemne muchas veces. Y él hacía chistes con esa solemnidad. Hola. Hola, Urbano. Soy Papi Juan Hermoso del barrio Bair, desde Don Torquato. La canción definitiva de amor es aquella que canta Luis Miguel. ¿Cuál? Dormir contigo. Uy, qué hermoso. Mirá, no lo tengo a dormir contigo. Sí, no sé si... Pero claro, ¿cómo nos nombramos a Armando Manzanero todavía? Armando Manzanero. Claro. Hacemos en Guaracastellano Argentinas, así achicamos un poco el universo. Claro. Y ahí sí, para mí nos salimos de Fito y Calamaro. Sí, sí, sí. Ojo, eh, no sé. Ahí en el público nos va a sorprender. No, y el tango, y Alejandro Lerner, y Banada Pueyrredón. Epa, de golpe. Epa. De golpe de dos pasas hasta diez. Sí. Hay que ir a Argentino y nada más. Entonces, el saludo para Vivi Favarolo, mi amiga, que hoy cumple años. Besos grandes para Vivi. Y te tira un Paz Martínez, un compositor del carajo cuando hablaba de Canción de Amor. ¿No? Claro que sí. Nuestro amigo Panky Molina, mi amigo, dice, corazón sobre todo de Estelares. Uy, qué tema hermoso. Sí, temazo. Pero no sé si es la canción definitiva, ¿no es cierto? No. A ver, tenemos audios. Adelante, Guido. Hola. Buenas, soy Gustavo de Almagro. Bueno, amores no convencionales. Yo estoy enamorado de mi lavar ropas. Muy bueno. De siempre. Muy bueno. Siento una relación muy particular. Y hace un par de meses, pude comprarme un lavar secarropas. Tuvieron familia. Y la verdad que la capacidad que tiene de lavarme ropa y de volvérmela, no solamente seca, sino con olor rico, me parece increíble. Qué hermoso. Muy bien. Qué lindo ponerlo. La verdad, considero que... Lindo, ponelo en palabras. Es amor, bueno. Gracias, en este caso. ¿Ya lo terminé? Bueno, ¿cómo, llaman de Almagro y ya, para vos? Es un marginal. Sinceramente. Tercer gol que le hacen al Barcelona, ¿eh? Tomá, anda, sin Messi. Hay gente que le tiene mucho amor a las plantas. Sí. A las herramientas, en el caso de Obla. Yo le tengo mucho más amor. Me doy cuenta que me enamoro cada vez que veo la combinación hormigón-madera-acero. O aluminio. Claro. Cuando veo esa combinación, medio se me afloja el calzoncillo. Yo amo a mi compostera. Ajá. Muy bien. Estamos en una muy buena relación. Amor a la cama, ¿eh? Pero no a la cama por los sexos. Sí. La cama, lugar de descanso. Y a la almohada. Sí, claro. A bañarse. Amor a bañarse, ¿sirve? Sí, por supuesto. Hola. Adelante, Obla. Que hay lombricitas, bebés nuevas. Yo no tengo. Me genero una emoción. Saco fotos, mando videos. No tengo lombrices yo. Amo a mi compostera. En casa hay, pero los mosquitos que se juntan, ¿eh? ¿En serio? Se juntan los mosquitos. ¿Con lombrices y todo? Sí, a veces sí. Hay que oxigenarlo más. Ajá. Después te voy a dar un oxigenador. ¿Tenés oxigenador? Sí, pero cuando opino... Ah, bueno, pero después te voy a dar uno. Bien. Estamos compostando en vuelta y media, señoras y señores. Hay varios temas abiertos. Estamos con la encuesta. Si comiste o vas a comer gnocchis en el día de hoy. Corazón espinao. Corazón espinao, este de Maná. Sí, ¿no te gusta Maná? No, sí, lo banco. Acá está con Santana. Nadie. Santana. Bien. Estamos buscando la canción Argentina de amor definitiva. Es difícil la búsqueda. Muy difícil. Yo creo que Galia Moldaski va a traer importantes gemas, pero le está sacando Shakira, le está sacando... Claro. Porque tiene que ser argentino. Claro. Ay, mirá, y le dijiste a Galia y empecé a pensar, claro, las nuevas generaciones de música, traperos, traperas, tal vez también allá hay alguna canción de amor que nos estamos perdiendo. Bueno, canción de amor de Lisandro es muy linda, ¿eh? Canción de amor de Lisandro de la Estimunia es muy linda. Sí, alguna de los cafres. Ajá, iba a decir una y me olvidé. Ojo con los decadentes que también tienen un par. Sí, sí, sí. Corazón, digamos. Ella ya me olvidó de Leonardo Fabio, que pasamos la otra vez. Qué temazo. Desgarrador. Desgarrador. Sí. Te pido que... Qué bien que la canto. Todavía no está deprimido Aristimunia hasta ahora. A las 8 cuando terminamos. Ojo con la mame carajo de hermética. No lo tengo. No lo tengo, pero puede ser. Mujer amante de rata. No es de amor. Bueno. No digo como... Entiendo lo que decís, entiendo. Esta es la que estamos escuchando, Red Amor. Sí. Ressler es uruguayo, ¿no? Ressler es uruguayo. Solo quería decir. ¿Cuál ibas a elegir? No sabías. Buscamos la canción de amor argentina definitiva. No la vamos a encontrar, siento yo, pero... Lo importante es la búsqueda. Lo importante es la búsqueda. Hola. Juli, Seba, Pablo. Yo creo que la canción debe ser la que le dedicó Julieta a Sebastián. Están enamorados. Pero no es argentina. No es argentina. Pará. Si vamos a los papeles es argentina. Porque él nació en Quimbe. Montaner es argentino. En Wilde, me parece. En Wilde. Pero ¿dónde está registrada? ¿En Salaí? En todos lados la tierra registrada, Ricardo. Me parece. Quiero hacer falta. Pero el Paz Martínez, que es Par de Pájaros. Amor pirata. No. El Paz. Y cantadas con saco cruzado y camisa blanca. Sí, sí. Una vez lo vi al Paz que dijo que la mejor canción que había escrito de amor era A la Mujer. ¿Y cómo se llamaba? No me acuerdo de la canción ni la mujer. Pero la quiso. No la puede tocar porque se pone a llorar. Dicen, tocar un poquito. No, no puedo porque me pongo a llorar. Bien. Qué bueno eso cuando no te acordás los acordes. Claro, no la puedo tocar porque lloro, dice. No puedo. Lindo. Recital de un tipo que sale a tocar y para cada canción tiene una excusa para no tocarla. Dice, no. Esta me pongo a llorar. Esta me trae malos recuerdos. Esta es. Me olvidé del bajista que tenía que venir. Esta no. La letra me hace muy mal porque habla de alguien que ya no está. Y así son 20 canciones. Somos un café y un cenicero, dice acá, no podés cantarla. No. Ni toma café ni fumó. Sin que sepa tu marido. ¿Cómo le digo a mi mujer? ¿Esa es de él o no? Somos un amor. Del Potro. Perdón. No del Potro. No, del Potro de Rodrigo. Canción del Potro. La que es del Paz Martínez. Mira qué ironía de Rodrigo. Esa del Paz. Por eso relacioné con el Potro. Pero imaginate a del Potro cantando una canción. Sí, sí. Del Potro. Sí, sería buenísimo. Ahora entiendo también por qué el Paz Martínez tiene que hacer una canción a la mujer y todo. Porque dicen, tenés 20 canciones de pirata. Claro, claro, claro. Algo, boludo, blanqueado. Sí, sí. Y, banana, banana. Yo sé de un escritor que su libro, un libro le dijeron, basta. Ya sé quién es. Basta y tuvo que escribir un libro en tercera persona. Le dijeron, basta, boludo. Basta. No sea hasta novio. No sea hasta novio. El libro de Casi Feliz, ¿no? Eh, no, no, no. Ah, me equivocé. No, sí te la gracia. Bueno, banana, banana. Con agua, todas las mañanas. Sí, banana. Banana por alrededor. No quiero ser tu amigo. Sí, conociéndote. Conociéndote, claro que sí. Amor clasificado de Rodrigo. Cuando amas a alguien, sí. Mirá cómo lo dimos vuelta a Oblab, que no le gustaban las canciones de amor. Sí. Me encanta, Oblab. Yo la necesito. Hoy en el día del corazón lo abriste. Bien, Oblab. No, no. No, ya está, Oblab. Pablo tiene un poco de razón. Sí. Carlos Del nos dice, las de Pimpinela. Sí, pero son entre hermanos. Son entre hermanos. Nunca hablamos de la rareza de eso. Son más incómodas que ustedes dos mirándose la boca. Mirá lo que te digo, ¿eh? No, pero si yo canto con mi hermano, le canto, ¿dónde dejaste esto? Lo dejé ahí, no canto. Te quiero comer la boca como Tati al papá. Pero bueno, los queremos. Ya los queremos así a los Pimpinela. Bien. ¿Quién está? Mirá quién está. Mis ojos, ven, ven. Pero pasá, pasá para acá. Pasá allá. Pasá, no digamos quién es todavía. Que vaya ahí. Pasá y sentate. Por estas cosas, sos la persona más linda del mundo. Hablamos de gnocchis y alguien nos trajo gnocchis. No, no te la creo. Sí, nos trajo gnocchis. No. No, no te la creo. Recién me escribió la producción, te están trayendo gnocchis. No me dijeron quién traía gnocchis. No. Saludá. Yo soy gnocchis. La voz inconfundible. No, no te creo. Saludá. Hola, hola, ¿cómo vas? Lizy. Soy Lizy. Hola, soy Lizy. Necesito la cortina ahora. Vamos, Lizy. Sí, amasé y los escuché y me puse a amasar gnocchis. No te puedo creer que nos trajiste gnocchis. Sí, para todos ustedes. Pará, ¿dónde estabas? Estaba en casa. Cerca de acá. Sí, cerca de acá y los escuché y se me ocurrió y me puse a hacer los gnocchis para ustedes. ¿Qué? Sos espectacular. Con merchandising y todo, con, digo, ¿cómo se llama? Packaging. Con el packaging, sí, porque tenía unas cajitas en casa y se las acomodé bien para que tengan bien. Bueno, les voy a contar la verdad. Dale, contá la verdad. Me los robé. Bueno, está bien. ¿Robaste para nosotras? Una especie de robinaje. No, se los robé a ustedes. Ah, ¿estaban acá? Chicos, claro, yo me fui de la radio. Sí. Yo me estaba yendo y me dice, Lizy, dice, estos gnocchis son para vos, te los mandó Claudia. La tata, los gnocchis de la tata. De Claudia Villafaña. Claro, que está con la fundación. Ah, sí, porque colaboré con esta fundación. Bueno. Iban a mandar gnocchis. Entonces yo, claro, Claudia íntima mía, yo de la elite del espectáculo, digo, obvio, es para mí. Es una diva. Dijeron, es para una diva. Bueno, obvio, me corresponden, me los llevo, ¿entendés? Llego, me subo al auto, cuando estoy bajando a mi casa le digo, llego, mis amigas, grupo de WhatsApp, le digo, chicas, hay seis porciones de gnocchis, ya hacemos almuerzo. Pará, ¿cómo se llama ese grupo de WhatsApp? El bloque. El bloque. ¿Alguna conocida entre esas seis? Sí, sí, hay algunas. ¿Querés decir? La negra, por ejemplo. La negra, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces le digo, hacemos comiditas ya, así que traigan vinito, traigan algo, que comemos los gnocchis, traigan plata para poner abajo del plato, tenemos todo, todo. Y de repente, cuando llego, que voy a empezar a armar los platos, digo, pero esto no tiene nombre, qué raro que no me pusieron Lizzie, una cartita. Un poco te ofendió eso. Me ofendió, porque soy una figura. Claro, claro. Entonces le mando un mensaje a Claudia, le digo, ¿puede ser que me mandaste unos gnocchis? Dice, esperá que te averigüe, ya esperá que te averigüe. Ella no los mandó. Ella no los mandó. No los apasó. Y me dice, la fundación se los mandó a Sebastián Juan. Le dije, ya te contesto. Corté y le dije, chica, se suspendió el almuerzo. Qué grande. Esta habla de la honestidad de Lizzie Tagliani. Muy bien, Lizzie. Lo tendría que haber comido. Porque no me hubiera enterado. Cuando ayer me escribieron, me dijeron, te vamos a mandar gnocchis, pero pasa a veces que no llegan, no se olvidan, qué sé yo. Ahora sabemos, todo lo que falta es Lizzie. Es Lizzie Tagliani. Y lo chorea. Paren, no, porque ya tuve otro episodio de esto, que fui a un restaurante a comer y me robé dos botellas de vino. ¿Por qué te robaste? O sea, tengo una vida muy humillante últimamente. ¿Pero por qué te robaste dos botellas de vino? No, haciéndome la graciosa. Ah, sí, haciéndote la boluda. Sí, haciéndome la boluda. Estaba borracha, estaba copeteada, había salido a festejar el Día del Amigo con Nicole Neumann y toda la gente esa. Y empecé a ponerme la cartera como que me afanaba detrás de una cortina vinos, ¿entendés? Y me los ponía, me los ponía, me los ponía. Y de repente se pasó el chiste, era un chiste. Pero, ¿el chiste? No, pará, yo ni me acuerdo. Salí de ahí, me trepé un camión de la basura, hice un kilómetro, todo. Normal, toda mi vida normal. Entonces, después llego a mi casa, el otro día me tengo que levantar para la radio y cuando agarro la mochila... Pesaba. Ay, qué pesada. No, y ahí estaban. Claro, se ve que borracha me agarra como la fuerza de hombre, me doy cuenta. Y después, y cuando digo, ¿qué tengo? Y abro la mochila y digo, ay, Dios mío, robé vino. Así que volviendo a las 12 de mediodía al lugar de volverlo. Bueno, disculpen. Sos una chorra honesta. No te puedo creer. ¿Cómo estás, Lizy? Bien, muy bien. ¿Y qué tenés que hacer ahora? Yendo al teatro. Ah, usted en función. El domingo voy a verte. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué bueno. Ya Peto me reservó las entradas. Ay, Peto. Llego a mis hijos. Les va a encantar para mí. Yo ya la vi, pero voy de nuevo. Ah, no, pero la viste antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí. Ahora está mejor todavía. Me dijo Peto, igual la pasé espectacular cuando fui. Sí, sí, sí. Muy espectacular. Así que el domingo vamos. Bueno. Escuchame, Lizy, la canción de amor definitiva para vos, Argentina. Estamos preguntando eso. Una canción de amor definitiva. Que vos digas, esta es la canción de amor definitiva de la República Argentina. Ah, de la República Argentina. Claro, tiramos tema. Claro, porque dijimos Luis Miguel, no. Vamos a bajarlo a Argentina para que... Acá tiran Fito, Calamaro. Bueno, no nombramos a Valeria Lynch. Claro, bueno, yo, viste, es imposible. Yo sin Valeria Lynch, Sandra... Para mí Sandra Mianovic, todo me recuerda a ti. Una canción. ¿Sabés qué? No sé de quién es todo me recuerda a ti. ¿Quién es el autor? Creo que... Sandra es la intérprete. Sí, creo que es la intérprete de Sandra. Bueno, creo no es. Sí, sí, sí. Ese es un temazo. Ese es un temazo. Todo me recuerda a ti. Siempre son flasheaba que era hija de Sandra Mianovic, por eso cantás. ¿Y con Valeria? Con Valeria también. También. Hija de las dos, tal vez. No, de Valeria amiga. 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 De Sandra, de Sandra, yo iba a la Plaza de Drogué y en una época donde me daba vergüenza que mi mamá era gorda, petiza, analfabeta, todo eso, horrible, que me amigué de grande y me decían, ¿tu mamá quién es? Y digo, mi mamá es una persona muy famosa, no te puedo decir. No, decime, no, no puedo, porque yo iba a la disquería y escuchaba los... Estaba en el puesto número dos. Y me decían, ¿quién es? Y yo decía, bueno, te voy a decir, pero no digas nada. Mi mamá es Sandra Mianovic. ¿Qué va a ser Sandra Mianovic? Muy buena. ¿Mentías mucho, Ulisi? Sí, mucho, mucho, mucho. Y entonces me decía, ¿qué va a ser? Si no me crees, escuchá. Y le decía, te necesito como... Yo le cantaba así porque digo, ahora cuando me escuche cantar, va a decir, ah, sí, es. Muy bueno. Y dice... Los compositores son Alberto Lozada Algarín, Welvin Gómez, Welvin, y Francisco Collazo. Son todos amigos de J Balvin. Los felicitamos. ¿A qué hora empieza la función, Lisi hoy? A las 8. A las 8. ¿Son 6 menos 10? Está bien. ¿Qué llegás? A las 7 más o menos. Ratito antes. No, siempre llego una hora y media, dos antes para maquillarme, peinarme y todo eso. ¿Y hacen algún ejercicio teatral, vocalizan, se cagan de risa? ¿Comen pizza? No, no. No hacemos ningún ejercicio. Alguien... Me parece que Oski sí anda. Sí, Oski lo ve. Oski Guzmán es un profesional, sí. Es muy profesional. No como ustedes. Sí, sí. Yo hasta último momento estoy encerrando a Manupar. Claro, están boludeándose. Sí. Hablando por celular en pata antes de entrar. Claro, claro. ¿No repasás letras, nada, nada, ni un poquito? No, no, no. Tenés una memoria espectacular igual. Sí. Eso sí, nunca estudié el guión. O sea... ¿Cómo no estudiaste el guión? No, jamás. Cuando iba al ensayo, porque si vos me... En el guión dices, hola, buenos días. Vos me decís, hola, buenos días. Obviamente que va a ser bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, acá ando. Bien, ¿qué estás haciendo? O sea, mucho de eso no va a ir. Entonces digo, ¿para qué me alejar? Si la conversación es de a dos. Lo que me diga el otro, le contesto. Y entonces... Es muy difícil de sostener tu teoría. Sí, es difícil. Es difícil. Te banco porque yo es lisi. No, pero... Es re difícil. Si hacés un policial, por ejemplo, tenés que estudiar el guión. No, pará, pero nunca... Pero entonces yo le digo, cuando me... Entonces, Peto, yo entro y digo el guión, ¿entendés? Y él me dice algo y... Hay que seguir, te dice, en realidad. No. Vos seguís a los demás. Pues claro, vos me decís el texto, hola, ¿cómo te va? Y yo le digo, ¿qué tengo que decir acá? Bien, ¿y vos? Entonces, bien, ¿y vos? Y ahí vas memorizando. Y ahí ya me quedó. Claro, perfecto. Tenés buena memoria. Muy buena. Pará, y te enamoraste de Peto un poco, ¿no, Lisi? Sí. Peto es el que más me confundió, porque hacíamos una escena donde nos abrazamos y cada vez, como en el abrazo, yo sentía algo. Sentía que a él le pasaban cosas conmigo. Sentía que de repente yo era la chica, que de repente él estaba trabajando con la chica que había forrado la carpeta con mis fotos. Tal cual. Y le tocó. O sea, yo sentía que yo lo excitaba a él, ¿entendés? ¿Y lo hablaste con él o no? Hablarle gustando. No, lo dije al aire y después lo llamamos. Y él dijo que también siente algo lindo en esa escena, pero no es de verdad lo que siente. Es en la escena. Y a vos tal vez te pasa lo mismo. No, no, no. Ah, es fuera de la escena también. A mí, a mí es fuera. Estás un poco enamorada de Peto. Estoy enamorada de Peto. Un poco enamorada. ¿Dónde irían de vacaciones? Ponle. Un destino. Mirá, tiene que ser un lugar muy desértico, porque no quiere... ¿Es medio fóbico? Es medio fóbico. Así que sí, estamos hablando. Bueno, estamos saliendo, pero no quiere hablar. Ok. Está bien que lo cuides. Claro. Lo estoy cuidando. Bien. Y bueno, no sé, me gustaría un poco Mar del Plata, pero lejos. Claro. No en el casino. Ah, la playa del sur. La playa del sur. Ahí está. Igual te recomiendo que elijan 73 lugares posibles para que la neurosis de Peto se sienta cómodo. Ah, sí, bueno. Que cambie, que vaya uno al otro. Y al final vas al que vos querés. Lizzie Tagliani, señoras y señores, la escuchan en perro. Estás bien en perro, ¿no, Lizzie? Sí, estoy parada. La estás rompiendo. Sí, estoy chocha. Me encanta. Me lo advierto un montón. Así que buenísimo. La paso muy bien todos los días con unos compañeros bárbaros, que son unos chicos amorosos. Bueno, si googlean, les salen los nombres. Ahora no me acuerdo. Bien. Si no, mi manager les dice. Pero son conocidos, ¿no? Más o menos son conocidos. Sí, creo que sí. A una viene una foto una vez. Uno estaba en CQC, me acuerdo. Parece que sí, un canocito. Sí, ese, ese. Sí, él es un amoroso. Un amor, ¿no? Un amor, un amor. Divino. Y después está una chica, morocha, que canta bien. Sí, canta hermoso. Hay una chica morocha. Sí, hay, me parece. Sí. Y hay uno que tiene un bar. Sí, hay uno que tiene un bar. Ese también. Después de Peto le voy a dar a ese. Bien. O después de dar a los dos juntos también. Bueno, el del bar quisiera, los dos juntos. Sí, ¿no? Sí. Es el más fiestero. Es el más fiestero. Qué grande, Lizzie Taglani. Pará. Y después Lizzie está en la radio. Sí. Estás de miércoles a domingos en el teatro con los Fuegos. Y en Terefe. En Terefe sigue haciendo un programa, trato hecho, que en realidad ya lo tenemos grabado, pero no quieren que diga. Ah, ok. Lo hemos grabado todo el año y le vamos agregando cositas. Bien. Y escribiendo un libro con Cassiari. Qué bueno. Qué libro. ¿Tus memorias? No, ni idea. No sé. Ah, no tenés. Yo me junto, hablo y él después se ha escribido. Espectacular. Pero es una novela, es autografía. Es como si fuera mi vida, pero él dijo que no mi vida. O sea, que alguien que está en España pueda leer sin necesidad de saber quién soy yo. Como un cuento que lea y que es algo que... Claro, para nosotros. Acá en Argentina va a tener el valor agregado que sos vos, pero en España... Bueno, en otro lado, alguien lo quiere leer y puede identificarse con el cuento, con la historia, más allá de quién es la protagonista. Bien. ¿Lo estás disfrutando todo esto, Lizy? Ay, me encantan así para esto. No para trabajar. Solo podría ser famosa sin trabajar. A diferencia de, por ejemplo, con Andy siempre lo hablamos, que cuando salgo hay 40 noteros y yo cuando no me hacen nota, los chicos me dicen, no vinimos por hoy. Ah, no. Ya que estás acá... Yo, hacerme una nota. Yo digo, hacerme una nota porque por ahí después sirve, ¿entendés? Claro, te tiro alguna que te sirve. Aprovechame. Es espectacular. Aprovechame que estoy saliendo de la radio. Bien. Pero ¿te gusta laburar también o más o menos? No, laburar me encanta. Sí. Me encanta, no me canso nunca. ¿Y Moldaski qué onda? Ah, Moldaski es un genio, re buen compañero, re, 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 re. ¿Ahí no te enamoraste? No, no, del hijo sí. Y es un potrazo el pido. El hijo sí. La hija viene hoy, Galia viene hoy, trabaja con nosotros. ¿Viene Galia, mi cuñada? Sí, tu cuñada viene hoy. Divina. Es divina, es socióloga. Sí, yo quería ser socióloga también. ¿Y qué pasó? No, en realidad quería ser socióloga porque una profesora hablaba tan raro que yo dije, yo quiero hablar como ella, decía. Entonces ahí me quedó la teoría que toda la vida chamullé con lo mismo. Pará, eso lo hicimos la otra vez cuando viniste. Sí. ¿Lo podemos hacer que sos genial cuando hablas en difícil y no decís nada? Claro. Por ejemplo, te digo, Lizy, la situación del país, ¿qué te parece? Bueno, mira, la verdad, evidentemente si partimos de la base donde estábamos parados y dentro de la confrontación que hubo en determinadas situaciones sociales donde el marco y el contexto iba avalando las realidades que suceden dentro de determinados organismos, lo principal y fundamental es trabajar en medidas a corto, mediano y plazo que puedan satisfacer las necesidades de todo tipo si esto sucede así, ¿no? Es espectacular. Es espectacular. Y no dijo nada. Es espectacular. Es espectacular. Sí. ¿El teatro hoy en Argentina, Lizy? El teatro, mirá, estábamos hablando el otro día y analizábamos la situación del teatro y tenía que ver todo con dentro de las posibilidades que va dando cada una de las salas y todo lo que va sucediendo con respecto a lo que fue la pandemia, el movimiento y situaciones ideales dentro del conflicto que genera también en la parte de actoral y en todo sustento que va sucediendo paso tras paso sobre estas circunstancias, es lo que estamos tratando de manejar en cada una de las reuniones. ¡Vamos! Lizy, presidenta. Lizy, presidenta. ¿Te ofrecieron estar en política o no? Sí, me ofrecieron. Ya te ofrecieron. Sí, pero... ¿Lo pensaste o dijiste? No, nada, ni lo pensaste. Nada, bueno, yo estoy estudiando, pero una vez le dije a alguien, nunca les contesto porque tengo miedo que después salga la conversación y quede como que estuve arreglando algo y no hablé de nada. Pero una le dije, ¿cuándo fue que se te ocurrió escribirme a mí para llevarme a lo política? Suponés que es porque soy querida. ¿Vos creés que solamente con ser querida me alcanza? Voy a poner y yo mañana gano intendenta de Palermo. Entonces llego a la oficina y ¿qué hago? Que ya no hay, igual no hay intendenta de Palermo, Lizy. No, pero por eso. Sí, ya sé. Cosa de concejal de... Y digo, ¿y ahora qué papel agarro? ¿Qué carpeta? Claro, no les interesa. ¿Qué es trabajar ahora? Sos una persona muy popular, muy querida. Entonces dicen, che, usemos a Lizy para ganar. No es perjudicial, claro, es perjudicial. No voy a saber qué hacer. Que no les importa el país, les importa ganar la elección. Les importa eso. No estamos descubriendo nada, obviamente. Claro, pero tú sigo con ser, con buena no pasa nada. Claro. ¿Y qué más te ofrecieron, Lizy? Cosas raras en este tiempo que estás tan popular. Y, no, siempre me mandan mensajes, cosas. Que grabes videos para el cumpleaños mi tío. Ah, eso sí. Eso todo el tiempo. Eso todo el tiempo. Algunas me gustan y algunas no. ¿Cuáles no te gustan? Eh, cuando me dicen, tengo mi prima, que me empiezan a hacer todo un bosque. Cuando me siento la obligación. Claro. Dos cosas. Cuando me hacen sentir que estoy obligada a hacerlo. Y otra, cuando me dicen, ya lo hizo Cintia Fernández. Claro, ¿y qué crees que hagan? Vos decime, Lizy, podés hacer un video, pero no me importa si lo hizo el presidente, Cintia o quien sea. Perfecto. Ya saben quién no pedirle, entonces. Y, ¿se te tiran mucho en las redes? No. 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 A veces sí me mandan cosas obscenas, pero me gusta, pero como yo tengo novio. Claro, y ella muestra su relación. Claro. La respeta. No, pero yo disimulo, ¿entendés? Yo, primero, cuando veo que la foto me interesa, abro así, miro y digo, wow. Entonces, le contesto, acepto y digo, mirá, me parece que si es de buena onda, yo no tengo drama en contestar, en hablar todo. Ahora, estas cosas a mí no me gustan porque me parece una falta de respeto a mi novio. Y después, automáticamente, le digo, si vos tenés un teléfono, algún día te llamo, si venís al teatro, ¿entendés? Todas casas que no pasa nada. Entonces, de repente, me da el teléfono y yo pongo asterisco, 31 numeral, anónimo, y me digo, hola, soy Lizy, escúchame, mandame todas las fotos que quieras, me encantan. Pero yo nunca te voy a contestar, porque... Es espectacular. Y tu novio, ¿cómo le cae cuando decís que estás enamorado de Peto, del hijo de Moldaski? No, él se divierte. Se divierte. Él se divierte porque ya me conoció así y sabe cómo soy en realidad. ¿Y vos sos celosa con él o no? Sí, re. Sí. Bien. ¿Tenés las contraseñas y esas cosas? No. No, no, no. Nunca le revisé el celular, ni él tampoco, ni tampoco estoy así cogoteando para ver qué le escriben. Pero si deja el celular en la mesa ahí cuando se va a bañar. No, yo cuando me pongo modo hacker, yo descubrí una infidelidad de un novio de 11 años por un llamado telefónico, hablando yo con él. ¿Y cómo? Porque él era trompetista y iba siempre a ensayar durante 6 años, iba todos los sábados a Morón, ¿entendés? Y un día estaba, siempre venía en el furgón, se tomaba el furgón para venir y entonces ahí fumaba y qué sé yo, y venía siempre hablando conmigo porque recién salían los celulares que vos podías elegir un número para hablar sin parar. Entonces yo, intensa a nivel dios, yo, ¿dónde está? Bueno, y en un momento seguimos, estábamos hablando así y yo le digo, ¿dónde estás? Y estoy viniendo a ensayar, de Morón. ¿De Morón? Digo, no estás viniendo de Morón. Sí, estoy viniendo. No estás viniendo. ¿De dónde? Pero eso, ¿lo intuiste? No, lo intuí, sí. Digamos que lo saqué por, no sé cómo sería la palabra. Deducción. Deducción. Lo saqué por, no estás viniendo, estoy viniendo, no estás viniendo de Morón, no estás viniendo de Morón, ¿de dónde estás? ¿Y por qué descubrí? Me dice, bueno, sí, después cuando llegó a mi casa, digo, ¿de dónde venía, de dónde venía? Le quemé tanto la cabeza que era eso, suicidarse. Y me dijo, sí, está bien, estoy viniendo de Temperley. Ah, dice, ¿cómo te diste cuenta? Porque durante seis años en el Morón se escuchaba... Ah, y no estaba en la hora. Y de Temperley se escuchaba, ay, mentita, cuatro por dos pesos, cuatro por... Es espectacular. Es espectacular. ¿Y le perdonaste esa... ¿Te separaste ahí o le perdonaste? No, ahí nos separamos y después lo perdoné. Lo perdoné porque digo, bueno, como no enganchaba nada, digo, bueno, voy a volver, qué sé yo, lo voy a tener que perdonar. Lizy, dijiste recién que te gusta mucho el hijo de Moldaski. Sí, mi cuñada. ¡Ay, mi cuñada! Te presento a la hija, acá está Galia, la hija. Ya nos conocemos. Ya nos conocemos, hicimos intercambio de familia. Estuvimos juntas en Trato Hecho y me acusaste de tirarle onda a tu pareja. ¡Ay, chico! Bueno, ¿vos te querés bajar al hermano? ¿Ella se quiere bajar a tu novio? Pero ella lo miraba con ojos de deseo. O lo miro, se mira y no se toca. Es verdad. Gracias, gracias, Guido. Sí, ese podés tocar si querés, ¿eh? A mí me encantaría. ¿Hay relación abierta? No, abierta no, pero yo no me quiero enterar, pero quiero que pruebe. Para así después viene con otras cositas. Claro. Que aprenda, que aprenda cosas. Claro. Bueno, Lizzie, andá para el teatro. Bueno. Agradecemos tu honestidad de devolvernos los gnocchis. Esto que está ahí, no es que lo abrí antes, lo estaba abriendo mientras hablaba ahora sí, ¿eh? Ok, excelente. Ahora llamamos a La Negra y le invitamos a comer gnocchis. Le invitamos a La Negra y a Nicole Neumann. Escuchame. Y nos encanta ser compañeros tuyos en la radio. Muy bien, me encanta. Nos vemos poco, pero está buenísimo escucharte. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, este aplauso es para vos. Gracias, Lizzie. Lizzie Tagliani, en vuelta y media. ¡Saxo! ¡Saxo! ¡Ay!